Bill Barr no habló de su pelea con los demócratas de la Cámara cuando se topó con la oradora Nancy Pelosi el miércoles al margen de un evento de Capitol Hill. De acuerdo con una fuente cercana al procurador general, Barr se acercó a ella en una tienda de campaña después del servicio conmemorativo de oficiales de la paz nacional y le preguntó si ella había traído sus esposas. La KIP era una referencia a las llamadas de algunos demócratas de rango y archivo para que el propio Barr fuera arrestado, en medio de la lucha por el acceso a documentos de la investigación de Rusia. El Comité Judicial de la Cámara votó la semana pasada para mantener a Barr en desacato por no cumplir con una citación para el informe de Rusia sin censura del asesor especial Robert Mueller y los materiales subyacentes, como el presidente Trump afirmó privilegio ejecutivo para proteger a esos mismos archivos de la versión. El representante Steve Cohen, demócrata por TNC. Fue uno de los primeros en llamar a la Cámara para perseguir el desprecio inherente, que habría detenido a Barr por el sargento de armas, una táctica que supuestamente no se empleó desde la década de 1930. Varios otros legisladores, incluyendo a los representantes. Jamier Raskin, demócrata MD. Y Pramila Jayapal, de WASH. Han analizado la idea. Sabemos cómo arrestar a la gente por aquí, dijo Raskin a político. Y si tenemos que arrestar a alguien, la Casa Sargento de Armas sabrá cómo hacerlo. No tengo miedo de eso. Agregó. Si pueden arrestar a mis electores, podemos arrestar a otra persona que está desobedeciendo la ley. Pero a pesar de que los demócratas de rango y de archivo piden la medida drástica, Pelosi se ha mantenido fría a la idea. La semana pasada, ella se alejó cuando se le preguntó sobre el posible paso. Tenemos una cárcel en el sótano del Capitolio, pero si estábamos arrestando a todas las personas en la administración, tendríamos una situación de cárcel abarrotada, dijo Pelosi. Y yo no estoy para eso. El desprecio inherente es una de las tres opciones de desacato disponibles, junto con el desprecio criminal, bajo el cual un individuo es acusado de un delito, y el juicio civil, que conduce a un proceso judicial civil. Pero mientras Pelosi no ha pedido abiertamente su arresto, el orador ha afirmado que el procurador general mintió al Congreso. Le mintió al Congreso. Y si alguien más lo hiciera, sería considerado un crimen, dijo Pelosi a los periodistas el mes pasado. Nadie está por encima de la ley. No el presidente de los Estados Unidos. No el fiscal general. Los comentarios públicos de Pelosi vinieron después de que ella, según político, le dijo al representante Charlie E. Crist, demócrata por Florida, durante una reunión de caucus privada el jueves. Vimos a Barr cometer un crimen cuando respondió a su pregunta. Se refería a una audiencia del 9 de abril, donde Crist había preguntado si Barr sabía lo que provocó que los fiscales del equipo de abogados especiales se frustraron con su resumen inicial. Barr dijo que no. Pero a principios de este mes, The Washington Post informó por primera vez que el asesor especial Robert Mueller contactó a Barr, tanto en una carta como en una llamada telefónica, para expresar sus inquietudes después de que Barr publicara su resumen de cuatro páginas de los hallazgos de Mueller en marzo. Mueller empujó a Barr a publicar los resúmenes ejecutivos escritos por la oficina del abogado especial. Sin embargo, de acuerdo con el puesto y el Departamento de Justicia, Mueller dejó claro que no sentía que el resumen de Barr fuera impreciso. En cambio, Mueller le dijo a Barr que la cobertura mediática de la carta había sido malinterpretado los resultados de la sonda sobre obstrucción de la justicia. También se le preguntó a Pelosi si Barr debería ir a la cárcel. Hay un proceso involucrado aquí y, como dije, lo diré de nuevo, el comité tendrá que llegar a como procederemos, dijo Pelosi. El ataque infundado del presidente Pelosi al procurador general es imprudente, irresponsable y falso, dijo en respuesta la portavoz del Departamento de Justicia, Kerry Kupec. Los demócratas han arruinado a Barr durante semanas por su manejo del informe del abogado especial. Barr inicialmente lanzó un resumen de cuatro páginas de los hallazgos de Mueller, anunciando a finales de marzo que el abogado especial no encontró evidencia de colusión entre los miembros de la campaña de Trump y Rusia durante las elecciones presidenciales de 2016. Mueller no llegó a una conclusión sobre si el presidente obstruyó la justicia, pero Barr dijo que la evidencia no era suficiente para cobrar al presidente con tal ofensa. Mientras que los demócratas han criticado a Barr por esa rápida conclusión, han buscado la versión completamente sin censura del informe en un intento por aprender más sobre qué información reunió Mueller con respecto a la sonda de obstrucción. El informe publicado públicamente el mes pasado tenía redacciones que abarcaban fuentes y métodos sensibles, material del gran jurado y otras áreas para proteger los intereses reputacionales de los jugadores periféricos en la investigación. Barr y sus ayudantes, sin embargo, han contrarrestado que han hecho disponible para seleccionar a los miembros una versión con mínimas redacciones, y los demócratas se han negado a mirarla.